¡Ole la guitarra! Esos dedos bonitos. Esa guitarra valiente. Esos dedos que me suenan y rebondando al compás. Es esa guitarra buena. Del corazón va para allá. Ignacio, aplauso para él. Hola, amigos. Hoy me presento ante ustedes con una copa en la mano. Borracho como una cuba. Como todos hoy me veis. Borracho estoy, sí, señores. Estoy hablando de bebé. ¿Qué me importa? Criticadme si queréis. Que antes de ser un borracho como todos hoy me veis, era un hombre tan entero, tan sincero y tan cabal como todos los presentes, por no decirles aún más. Pero, amigos míos, las cosas no van como se quieren. Y una tarde como tantas, la desgracia en mi casa se cebó. Y voy a contarles por qué, por qué borracho yo estoy. Una tarde como tantas, cuando pa' casa yo iba cansado de trabajar. Con mi mirada de frente, pues soy un hombre detente, deseando de llegar. Me dejé del autobús. Y con mis ojos contemplé las sirenas que van de aquí pa' allá. Bomberos, policías, ¿qué pasa? Decía yo. Otra vez más será. Alguna pelea, qué maldad. Pues aceleré mi paso. Y al volver a aquella esquina, con mis ojos contemplé. Una columna de humo camino del cielo va. Humo, fuego. ¡Es mi casa! Me parece que es mi portal. Aceleraba mi paso y hasta el portal yo llegué. ¡Es mi casa! Con mis ojos contemplé. Es mi casa que ardiendo está. Todo el tumulto de gente que intentaba allí que entrar. Y yo me abrí paso entre ellos y dije, sí, es mi casa. Me busqué un fenestal y en el tumulto dije, ¡dejadla ya! ¡Dejadla ya que se quede! Que quien ha ganado pa' esa, pa' otra ganará. ¡No os preocupéis! Pero iré. Y entre el tumulto de gente iré. Y busqué al niño pequeño. Y le vi, le encontré. También yo vi a mi mujer. Pero el otro chiquitín, mi Luis, donde vi, le busqué entre la gente y dije, ¿a dónde estaba? No. Me bajé del pedestal, no abrí paso entre la gente. Ya nadie me sujetaba, me dirigí hacia el portal. Yo subí las escaleras. Las llamas me rechazaron y mi sangre me quemaron, como todos pueden ver. Pero me duele mi sangre. Pero me duele mi sangre y yo quisiera olvidar que yo, al sentir que le llamaba, con esa voz tan gustiada en el fondo de su habitación, dijo, ¡papá! ¡Ya quedé, que me quemo! Y perdiendo los timientos ya de tierra siquiera, ya le pude acompañar como aquel padre cualquiera. Comprenden ya por qué borracho yo estoy. ¿Por qué no encuentro consuelo? Durmiendo en parques y esquinas donde me dejan estar. Así han pasado diez años, borracho de bar en par. Y otro borracho me dijo, ¡Luis, reza! Y yo le dije, ¿a quién le voy a rezar? Si he rezar al Dios del cielo, a la Virgen del Remedio, a la Virgen del Pilar, y ya no queda ahí arriba ningún santo que implorara. ¿A quién le voy a rezar? Y dice, pues canta un poquito. Que me ha dicho un pajarito que un poco sabe cantar. Y yo le dije, sabía, pero yo tengo la garganta seca y casi ni me atrevo ya. Y dice, pues hay, ahí en Valleta una iglesia, la iglesia del Cárdeno. Y si cantas un fandango, seguro te ayudará. Inténtalo, compañero. Y al día siguiente, domingo, me lavé la cara en una fuente y de rodillas en el altar, a la Virgen Santa y Buena yo me puse de rodillas y le canté suplicando lo que ustedes van a escuchar. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!